Manténgase informado en su idioma sobre los temas de salud y recursos disponibles para la comunidad en el estado de Oregon. El Oregon Gel Authority ha creado una página de Facebook en español, donde usted y su familia pueden encontrar información confiable a través de videos y constantes publicaciones. Siga y comparta la página de OECHE en Español. ¡Gracias!